Soy George Kennedy para Breath Assure. Aquí en el Club Campestre de Beverly Hills, a la gente le gusta la buena comida. Sazonada con ajos, cebolla y especias. Yo como lo que quiero porque cuento con una solución revolucionaria. Breath Assure, el refrescante de aliento interno. Clínicamente probado y natural, Breath Assure actúa desde el interior, donde el mal aliento se origina. Breath Assure es de acción prolongada. Tomo algunas de estas poderosas cápsulas y conservo un aliento fresco durante horas y horas. Yo nunca olvido mi Breath Assure. Aproveche esta oferta y ordene hoy mismo a Telecasa cuatro paquetes con 200 cápsulas con la clave H-103.